Estas son las primeras planas del día de hoy, sábado 6 de julio. Zona franca, sanmiguelenses rechazan proyecto de taxis aéreos, piden diálogo con gobierno estatal. El AM, rescatan a 24 migrantes que estaban privados de su libertad en Celaya. El Sol de Irapuato, sube precio de la tortilla a 16 pesos. El Sol de Salamanca, conflicto de ruta 23 compete al Estado. El Sol de León, extorsiona mafia a los empresarios. El Heraldo de León, caen presuntos multihomicidas. El Correo, atrapan a culpables de escalada criminal. El Milenio, denuncia el CESEL extorsiones y cobros de piso a empresarios.